Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la perashah Hukat. Vamos a hacer un pequeño resumen. Luego me voy a enfocar a una de las cosas que habla la perashah. Bueno, en esta perashah, Moshe enseña las leyes de la paráduma, de la vaca roja, de la vaca famosa, Berbeja, que las cenizas tenían que purificaban a una persona que fue contaminada al ponerse en contacto con un muerto, con un cadáver. Pero voy a decirle un resumen de la perashah y después nos vamos a enfocar en este punto. Después de 40 años de viaje a través del desierto, el pueblo llega a Sin, un lugar que se llama Sin. Ahí en el lugar, Miriam, la hermana de Aaron y Moshe, fallece. Y el pueblo empieza a quejarse de que le falta agua. ¿Qué tiene que ver la muerte de Miriam con el agua? Pues sí tiene que ver mucho, amigos. Es increíble. A Shem le hacía un milagro a Miriam. Por eso se llamaba el pozo de Miriam. Había un pozo que seguía a Miriam por todo el camino del desierto. Y gracias a ese pozo, todo el pueblo de Israel se abastecía de agua. En el momento que Miriam fallece, ese pozo desaparece. Era por el mérito de Miriam que ese pozo estaba ahí. Por eso es llamado el pozo de Miriam. Pues Miriam muere en el desierto. Y toda la gente se empieza a quejar. Toda la gente empieza a gritarle a Moshe y a quejarse. ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues Moshe se enoja tanto. Y a Shem le dice a Moshe que toque la piedra con la vara. Y de ahí va a salir agua. Entonces Moshe estaba tan enojada con el pueblo que golpea la roca. Y comienza a salir agua de la roca. Pero Moshe es castigado por haber golpeado la roca. Shem le dijo que la toque. Y Moshe en vez de tocarla la golpea. Y entonces a Shem le informa a Moshe que él no va a entrar al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y tampoco a Arón. Entonces Arón fallece en hora a Ahar. Y su hijo el Azdar lo toma el puesto del sumo sacerdote. Y en esta perashá sucede lo de las serpientes porque todo mundo estaba quejándose. Y todo mundo lloraba y todo mundo gritaba y todo mundo estaba así. Entonces a Shem los castiga y les manda un cúmulo de serpientes para que los ataque y los muerda. Y entonces a Shem le dice a Moshe que haga una serpiente. Que la ponga en una vara para que todos volteen al cielo y vean y recuerden a Shem. Y entonces todo el que volteaba hacia el cielo, hacia donde estaba la serpiente, entonces se curaban. Después de esto el pueblo canta una canción en honor al pozo milagroso que les daba agua. ¿Se acuerdan del pozo que les dije, el pozo de Miriam? Y ese pozo les daba agua. Y en el momento que Miriam fallece, ese pozo se acabó. Después Moshe lidera al pueblo en las batallas contra los reyes de Moritas y Jonió. Que buscan impedir el paso del pueblo de Israel por sus territorios. Y conquista sus tierras que se encuentran al este del río Jordán. Y así este es el resumen de la Perashah. Pero quiero enfocarme en algo bonito. Algo muy bonito. Vamos a hablar de la vaca roja. La vaca roja es la vaca bermeja. Esa ley que no entendemos que es un decreto o cat. Es un hock. Vemos que en este punto de la vaca. Es uno de los procedimientos involucrados en esto. Era tomar esa ceniza de la vaca roja. De esa vaca. Mezclarla con agua. Y salpicar una cantidad de veces sobre la persona que estaba impurificado. Ya les dije. Por haber tocado un cadáver. Un cuerpo muerto. Y sin embargo. La persona que le echaba el agua. Se impurificaba. Y la persona que le caía el agua era purificado. Esta ceniza era dividida en tres partes. Una parte era para purificar a personas impuras. Con impureza de muertos. Otra parte era para purificar a los koanim. A los sacerdotes. Que harían las próximas vacas rojas. Y otra parte era para guardarlo. ¿Cuál era la utilidad de la tercera parte de guardar? Para entender esto debemos comprender algo primero. El significado espiritual que tiene esto. Que es para toda la eternidad. O sea, guardarlo para la eternidad. Para todo el tiempo y todo lugar de la vaca roja. Platorah dice que para preparar las cenizas de la vaca roja. El koan debe salir fuera del campamento. Y al ocuparse de quemar el cadáver de la vaca. Prepare las cenizas. El mismo se impurificaba. Qué interesante, ¿verdad? Si esa era para purificar a la gente. Qué raro que impurificaba al koanim. Aquí podemos entender y aprender una enseñanza interna. De amor al prójimo. De preocupación por un semejante. Cuando vemos que un Yehudí o que un semejante. En quien claramente no se reconoce su conexión con Hashem. Podemos pensar que si él cayó a un nivel tan bajo. Ya está perdido. O sea, hable shalom. Ya está perdido. Sin embargo, la Torah te dice. Que Moshe nos dio. O sea. Hay algo. Algo muy, muy este. Moshe nos dio la fuerza. Para purificar a todo Yehudí. O sea. Aún aquel que se encuentra en el nivel espiritual más bajo. En el nivel de impureza más bajo. Como el impureza de un muerto. La inclinación del mal. Puede continuar. Argumentando que aún si decidimos. Si decimos que tenemos la fuerza para purificarlo y salvarlo. O sea. Es nuestra responsabilidad descender a tan bajo nivel. Al punto de correr el peligro de impurificarnos a nosotros mismos. ¿Acaso una persona debe purificarse espiritualmente? ¿Acaso una persona se impurifica por el otro? ¿O sea? ¿Yo puedo impurificarme para salvar al otro? La Torah te dice que sí. Esa es la regla de la Torah. En esta frase se expresa todo el asunto de lo que es la Torah. Uno debe sacrificarse por el otro Yehudí. Uno se debe sacrificar por su compañero. Y ayudarlo a purificarse. Aún si para eso uno debe salir fuera del campamento e impurificarse. Cuando la persona se deja a sí mismo de lado por otro, revela la esencia de su propia alma que se encuentra por encima de la impureza. Sin embargo, aún existe la preocupación de que una persona ve que es exitoso en su influencia hasta los demás. ¿Piensa que ese éxito surge de sus propios poderes? Así pasa, ¿verdad? Mis fuerzas y el poder de mis manos me otorgan este nivel. ¿No cree? Pero eso, Moshe dejó las cenizas para purificar a los Juanín que harían las próximas bajas rojas. Para que él purificara a otros. Para que el que purifique a otros sepa y recuerde que no hace que sus propias fuerzas sean los que purifican a la persona. Sino la fuerza de la mitzvah de Hashem. Aún no es suficiente con todo esto. Porque uno puede involucrarse tanto en la tarea comunitaria y la ayuda al prójimo y olvidarse también de sí mismo. Y de esa situación. O sea, su situación en relación al servicio de Hashem. Pero por eso Moshe se paró y dejó una tercera parte para guardarlo. Porque la persona debe recordar que él también puede encontrarse en una situación de impureza de muerto. Hasbe Shalom. Y él necesita también las cenizas de la vaca roja para ser purificado. Entonces, esta combinación entre la entrega en beneficio del prójimo y la preocupación por la propia situación personal es la gran novedad de la Torah. Por un lado, hay que actuar en aras del prójimo. Cuando lo veas desnudo, lo cubrirás. Cuando veas a un Yodí desnudo de mitzvot, deberás preocuparse por ellos para que observe sus mitzvot. Cuando tiene hambre, darle de comer. Cuando tiene frío, cúbrelo. Y enséñale. Transmítele. Eso es. Eso es lo que tenemos que ayudar. Ayudar a uno para que se ponga tefilín, para que use su tzitzit, para que cuide Shabbat, para que coma kasher. Y también si lo ves con hambre, dale de comer. Invítalo. Dales tu mano. Abrígalo. No te ocultes de tu propia carne. Hay que tener presente que nosotros mismos somos carne. Y carne grasosa y materialista. Que debe ser lavada, salada y enjuagada. Esta combinación es la que trae la verdadera pureza. Hasta la pureza completa de Besrat Hashem que pronto llega el Mashiach. O sea, somos carne. Y esa carne debe de curtirse. Es grasosa. Es material. Debe ser limpiada y elevada espiritualmente. Esto es la enseñanza de la Perashah. Ukat. Ukat. Debemos de aprender sobre esto. Gracias amigos. Todo lo mejor. Su amiga Shirley Rodin Rosenthal. Hasta la próxima. Un beso.